o la creación saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te daré una solución para cuando tu xbox se congela o se congela la pantalla y no puedes hacer absolutamente nada porque este problema es muy fácil y sencillo resolverlo siempre y cuando siga los pasos de este vídeo bueno lo que vamos a hacer es que cuando estemos acá en inicio vamos a ir a configuración ok luego bajamos a la opción que dice el sistema y vamos a seleccionar con la letra a esa opción verdad de allí no va a aparecer otras opciones en la cual vamos a seleccionar la crisis almacenamiento así que debemos darle a la letra a cuando estemos allí vamos a volver a seleccionar la opción que dice unidad de memoria en algunos casos a ustedes les va a aparecer como memoria usb dependiendo de la memoria que tengan o que estén utilizando para guardar los juegos de el xbox verdad entonces en mi caso yo tengo nada más una sola memoria que es esta que dice unidad de memoria y vamos a seleccionar la con la letra a de allí éste nos van a aparecer varias opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice juegos y aplicaciones entonces acá como estamos observando aparecen todos los juegos que tenemos instalados en nuestro xbox 360 en el cual éste debemos buscar que en alguno de ellos aparezca un signo de exclamación de color amarillo o de color rojo si ustedes en alguno de estos juegos les aparece este símbolo quiere decir que tenemos que borrarlo entonces usted lo que tienen que hacerlos es seleccionar lo supongamos que sea este es un ejemplo este lo vamos a volver a seleccionar y de allí nos va a aparecer varias opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice eliminar entonces al darle en eliminar este le damos acá donde dice sí verdad entonces si por ejemplo son varios archivos que ustedes les aparece con un signo de exclamación amarillo rojo tienen que hacer ese procedimiento que yo les acabo de decir luego de borrar todos esos archivos que nos sirven vamos a darle a la letra b que es atrás lo volvemos a dar nuevamente entonces acá donde aparece dispositivos de almacenamiento que esté a ustedes les puede aparecer vuelvo y repito como memoria usb o con el nombre que ustedes tengan entonces en mi caso es unidad de memoria entonces voy a seleccionar la con la letra y que es la letra amarilla verdad entonces lo que vamos a hacer es darle acá abajo vamos a seleccionar la crisis borrar la caché del sistema la seleccionamos con la letra a del control entonces éste usted nos van a preguntar que si queremos continuar y le vamos a dar que sí entonces acá dice realizando mantenimiento verdad entonces éste vuelven a hacer ese mismo procedimiento cuatro veces le damos a la ye le damos en borrar la caché del sistema y le damos cuatro veces este mismo procedimiento verdad yo lo voy a volver a hacer para que ustedes vean como el procedimiento y vamos a borrar correctamente esto entonces luego de hacer esto vamos para atrás verdad y procedemos a pagar el xbox 360 entonces lo vamos a pagar cuando lo hayamos apagado vamos a dar en apagar la consola cuando la habíamos apagado debemos esperar cinco minutos y de allí volvemos a encender la consola del xbox 360 y veremos que este problema se va a solucionar de una manera muy fácil y sencilla por medio de estos pasos que yo les he dicho bueno mis amigos pero que les han servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales porque yo sé que muchas personas no saben cómo quitar cuando se congela el xbox 360 a la pantalla del xbox 360 así que me despido ustedes hasta luego